La vida pasa Y tú y yo ya no somos los mismos El destino nos tiene un incierto camino Y a pesar de los golpes que hemos recibido La promesa que hicimos yo jamás la olvido Porque tú Tú siempre has sido la fuerza que me ayuda a vivir Si no es contigo no imagino mi vida No sé vivir sin ti Porque te amo Solo contigo quiero compartir mi vida Tú despertaste todo lo que en mí dormía Si no te tengo no sé lo que voy a hacer Porque te amo Toda la vida voy a estar agradecido Por todo el tiempo y tanto que hemos compartido Contigo sé lo que es el verdadero amor Porque te amo Cada momento de mi vida te bendigo Y cuando llegue ya el final de mi camino Será en tus brazos donde voy a descansar Porque te amo Porque te amo Solo contigo quiero compartir mi vida Tú despertaste todo lo que en mí dormía Si no te tengo no sé lo que voy a hacer Porque te amo Toda la vida voy a estar agradecido Por todo el tiempo y tanto que hemos compartido Contigo sé lo que es el verdadero amor Porque te amo Cada momento de mi vida te bendigo Y cuando llegue ya el final de mi camino Será en tus brazos donde voy a descansar Porque te amo Porque te amo No me sueltes de tu mano por favor Porque te amo Pero no me sueltes de tu mano